Aquí están nuestras cubanas, he llamado a la compañera para que esté presente, ella es cubana, porque tiene que estar aquí, ella ha bajado de la película, ellas que están ahí, están aquí, pero están en la película. La idea era, como ella dijo, tú dijiste lo que te pareció, y lo digo a mi profesor, si te piensas lo que te pareció. A mí me pareció un documental muy exquisito, muy humilde, pero sobre todo con una dulzura y un cuidado excelente de cómo somos. Y esto es bueno recordar, porque aquí como… a ver, yo he muchos años aquí viven en Barcelona, en Cataluña, y a mí me gustaría que, yo creo que esto, seguramente, y estoy convencida de que esto no lo dejaremos aquí, que esto lo transmitiremos todo lo que podamos y lo extenderemos todo lo que podamos, como mujeres combativas también aquí en Cataluña, y no me escondo y no voy a ser humilde en esto. O sea, Cuba y las mujeres cubanas son un ejemplo, y esto hay que transmitirlo, porque la enseñanza que hace la Revolución Cubana, lo que se ha aprendido, lo que hemos aprendido en Revolución, no tiene presión. Y yo creo, y te creo, desde la humildad, sin ofender a nadie, ninguna de mis compañeras ni mis camaradas, tenemos que aprender mucho de la Revolución, que puede aportar mucho para que avancemos, sobre todo en una sociedad como esta, que todavía tenemos el machismo metido en las venas, el patriarcado no os digo nada, que lo tenemos muy enraizado en esta sociedad, y yo creo que esto es un ejemplo, y de verdad muchísimas gracias, porque ha sido muy exquisito verlo, o sea, ha palmado tal y como ha sido la historia de Cuba, como ha sido la historia de las mujeres cubanas durante todos estos años, y yo he sido una privilegiada, y he tenido muchísima suerte, muchísimo. No se lo podéis imaginar. Yo quería un poco dar mi impresión, yo es la segunda vez que la veo, y se me han vuelto, la primera vez yo era un poquito más, supongo que esta vez que como yo ya me esperaba un poco todo lo que iba viendo, pero se me han saltado las lágrimas varias veces, y yo mientras la estaba viendo, yo pensaba, o sea, porque tenía como esa, ya sabía lo que venía, ¿no? Y yo decía, ¿qué estoy sintiendo? Al ver lo que ella nos estaba mostrando, un documental, una película que ha hecho en el siglo XXI, que es una película que ella ha reflejado todas aquellas mujeres que han sido artífices de la revolución cubana, de esos valores de los que nosotros nos queremos nutrir, digo nos queremos porque nos falta mucho, y ha llegado hasta nuestros días, es decir, nos ha mostrado el inicio de esas mujeres, sus luchas en la guerrilla, cómo han ido avanzando, cómo han ido ganando espacio en la sociedad cubana, y ha llegado hasta todas estas jóvenes que nos han mostrado y lo que para ellas supone. Y yo me preguntaba a mí misma, ¿qué estoy sintiendo? Comparándolo en todo lo que nosotros vivimos aquí, nuestro mundo, porque no podemos olvidar donde vivimos. Y a mí esta película ya me pasó allí en Córdoba, en Argentina, y me ha vuelto a pasar ahora. Es una sensación de esperanza, de esperanza porque es como la humanidad, eso nos ha mostrado la humanidad de una sociedad, pero además en las mujeres, como artífices de bebés, o sea, es como están pariendo sociedad, están pariendo vida. Entonces, aquí, que estamos viviendo en un capitalismo tan atroz, donde las mujeres están siendo violadas, maltratadas, asesinadas, ve y oír a estas mujeres, las que vivieron, las que hicieron la revolución, y las que han sido hijas de la revolución. A mí eso me ha dado muchísima esperanza. Y yo le quiero agradecer aquí públicamente a María y a Resumen Latinoamericano, porque esto ha sido una producción de Resumen Latinoamericano, el que hayan podido hacer esto, y como dice Ana, esto no lo podemos dejar aquí, porque si nosotros queremos difundir lo que es Cuba, los valores de Cuba, esos que para nosotros son nuestra bandera, este documental, este material es fundamental. Y por eso había tanto interés de que ella, estando aquí, aprovechar, aunque si fuéramos así un poquito corriendo, aprovechar y ahora poderle preguntar a ella. Yo le preguntaría, María, ¿cuándo empiezas tú a pensar que es necesario hacer un documental así? Bueno, ¿cuándo? Desde hace mucho, desde que conocí la revolución en persona, desde que caminé por sus calles y venía de Guatemala, donde había tanta miseria, y donde las niñas y los niños van descansos pidiendo y toman droga para sobrevivir. Y cuando llegué a Cuba, que iba, era una excusa para conocer Cuba, fui a hacer un trabajo periodístico, me encontré con que en pleno periodo especial, los niños y las niñas iban con zapatitos, siguieron yendo a la escuela con sus trajecitos limpios, donde las madres se aguantaron todo y con sentido de humor y con fuerza, y como se dice en la película, todas lo dicen, la revolución nos dio todo, la vamos a defender. Y a partir de ahí fue una revelación. Es como dice ella, es como el contraste en el mundo capitalista que estamos, en el mundo que estamos en Argentina, con una mujer asesinada por día, por ser mujer, por nuestras chicas jóvenes que se mueren por hacer abortos clandestinos, mujeres abusadas y violadas cada día, en los barrios, y una justicia que no existe, que es no solo patriarcal, sino que ni siquiera mete a los asesinos en la cárcel. Eso por deciros lo más grueso, lo más cruel, ¿no? Entonces ver este mensaje que nos dejan las mujeres y los hombres cubanos, obviamente, toda esa sociedad, yo creo que ese mensaje de amor que nos lanzan es un desafío tan grande, porque estamos en una sociedad capitalista, imperial, de guerras, de destrucción, y no importa que hablemos de América o que hablemos de Europa. Quiere decir, estamos peor en el tercer mundo, sí, ya lo sé, y en África y en Asia, pero aquí también se está mal, porque aunque no se esté tan mal, Europa es responsable de toda la pobreza y el abandono que tiene el tercer mundo, porque sus empresas y sus multinacionales son las que están desgastando los pueblos de América Latina. Y las mujeres en América Latina estamos luchando a muerte, diríamos, por la vida, porque, como decía Fidel, hace tantos años y decía, o morimos todos o nos salvamos. No se va a salvar solamente la población rica del mundo, no, nos vamos a destruir. Y este sistema tan terrible y tan duro con las mujeres, porque las mujeres somos las más precarizadas, las asesinadas, las mujeres en América Latina, el feminismo comunitario en América Latina, poco conocido en Europa, son las que defienden los territorios, defienden su río, como defendía Berta Cáceres, porque ese río vivía su comunidad. Si ese río se contaminaba con la empresa de esa, moría su pueblo. Y está Lolita Chávez en Guatemala, perseguida, está huida, está clandestina, porque la quieren asesinar, por defender sus pueblos quichés. Y así están todas las mujeres en América Latina luchando. Entonces, miramos a Cuba y cuando ellas miran a Cuba, dicen, tenemos que hacer esa revolución, no tenemos otra. ¿Que no será como la de Cuba? Bueno, claro que no. En Cuba estaba Fidel, estaba Vilma Spín, estaba Celia Sánchez, estaba Raúl. Y estaba todo un pueblo en un momento político que pudieron hacer esa revolución y la sujetaron, la aguantaron, la resistieron y están ahí en pie, van a cumplir 60 años. Pero tenemos una obligación, tenemos que hacer una revolución, tenemos que construir un socialismo, pero tirar abajo el capitalismo, no tenemos otra. Y la tenemos muy clara en América, por lo menos a mujeres revolucionarias. Y yo creo que hay que transmitir, como decía la compañera, y como decía, esta rebeldía, este mensaje de amor de las mujeres cubanas y de su revolución, ¿no? Ese mensaje de solidaridad. ¿Cómo es posible que un pueblo que tiene ese bloqueo, que le cuesta, imagínense lo que contaba la científica, ¿no? Una medicación, vale tres veces y todo es gratis en Cuba. ¿Cómo es posible que sigan manteniendo encima una escuela de medicina para formar médicos y médicas que vayan a todo el planeta, que estén preocupados todavía por salvar otros pueblos, pero eso nos tiene que movilizar, nos tiene que llevar a hacer la revolución. Y yo quiero decir que estamos en Cataluña, que ayer estuvimos en la diada y que quiero, como dije en Escalerría, con los presos y presas vascas aquí, también quiero pedir la libertad por los presos catalanes y las presas que hay también y movidas. Porque este pueblo, como Cuba, tiene derecho a la autodeterminación y al eje de su futuro. Gracias.